Bueno amigos, en este video voy a dar una opinión de alguien que me preguntó hace poco por qué si tengo tanto tiempo haciendo Uber, por qué no he considerado un carro eléctrico para hacer Uber por el ahorro de gasolina. Entonces, ya lo he pensado, pero por lo pronto pienso que todavía no es buena opción porque los carros eléctricos todavía están muy caros. Tal vez llegue el momento que bajen de precio o que muchas compañías hagan más carros eléctricos y se abaraten más. Pero el único carro que yo pienso que compraría eléctrico sería el Tesla. Tesla. ¿Por qué Tesla? Porque Tesla viene siendo como el Toyota, como el carro híbrido que la Toyota es número uno. Tal vez vengan mejores, pero todavía lleva a la delantera el Tesla en los carros eléctricos. Entonces, yo ya fui a checar los carros Teslas y sale muy caro. La verdad sale muy caro. No me convenció porque los números no me ayudan. Este negocio es de números y para invertir en un carro Tesla son muy bonitos y lujosos, pero sencillos, pero a la vez tienen todo. Muy modernos. Entonces, como digo, yo los números no me parecieron porque es mucha la inversión. Para hacer en primer lugar, para hacer Uber, en primer lugar hay muchas cosas que no me ayudan porque un carro de Uber yo lo corro 300 millas, 250, 300 millas por día. Esos Teslas tienes que comprarte el modelo 3, el más reciente. El sedán es muy parecido a este, pero tal vez un poco más amplio. Pero ese carro trae una máquina sencilla y te da 220 millas. Pero si lo quieres para este negocio tendrías que comprar el que le llaman dual engine o dual motor o de doble motor que trae dos baterías, pero ese cuesta como 12 mil dólares más de precio. Entonces, el sencillo cuesta como 30 y tantos, casi te llega a 37. Y el más le metes la doble batería para que te dé 300 millas al día. Ese estamos hablando que cuesta como 55, casi 57. Y si le pones a taxes y eso, pues se me hace una inversión cerca de 60 mil dólares. Entonces, eso, pues muchos van a decir, oye, pero no vas a gastar gasolina. Bueno, no vas a gastar gasolina, pero vas a gastar electricidad. ¿Por qué? Porque en la Tesla me dijeron que ese carro cuando se vacía las baterías al 0 o al 20%, te cuesta alrededor de 12 dólares cargarlo otra vez. Entonces, si lo cargas en tu casa, te cuesta barato 10, 12 dólares por día. Pero si lo cargas en la calle, te va a costar como 3 dólares más, que serían como 15 dólares cargar las baterías. Hoy en día, pues la gas está cara, pero yo manejo este híbrido y este carro, cuando la gasolina está más barra, me cuesta 22, 20 dólares al día. Y si yo tuviera un Tesla, me costaría 10, 12 dólares. Entonces, el ahorro de gasolina serían 8 dólares al día, entre la gasolina y la electricidad. Entonces, 8 dólares para mí al día o 10 dólares, no se me hace un ahorro grande. ¿Por qué? Porque pues 8 dólares, me tomo un café o qué sé yo, me cuesta 8 o 10 dólares. Entonces, yo no me voy a ahorrar 10 dólares y invertir 60 mil dólares. Es a lo que voy. Por decirlo, este carro es un 2020 híbrido. Yo lo conseguí por alrededor de 17 mil 500 dólares con un poco de millas, pero este carro lo puedo correr 3 a 4 años fácil. Entonces, si invierto 18 mil dólares por este carro y corro 300 mil millas y el carro al rato se muere, lo vendo por 2 mil, 3 mil dólares, ya cuando tenga demasiadas millas, la inversión va a ser 15 mil dólares porque lo voy a vender por 2 mil o 3 mil dólares. Entonces, la inversión fue 15 mil al final de los 4 años. Pero si compro un Tesla y me sale cerca de 60 mil y lo voy a correr 5 o 6 años, no importa, aunque ese carro no tenga motor, pero nadie te va a querer comprar un Tesla para atrás con 400, 500 mil millas. No importa que sea Tesla y que no tenga motor y que... Pero creo que nadie te va a dar ni 10 mil ni 20 mil dólares porque no se van a querer arriesgar, van a decir, ese carro ya no sirve. Especialmente en Estados Unidos la gente se va por las millas en los carros. Entonces, nadie... Yo perdería 50 mil dólares de inversión en 5 o 6 años. 50 mil dólares. Y el ahorro de los 8 dólares por día no compensa la pérdida de la inversión. Entonces, para mí no fue buena la idea por el momento. Tal vez en el futuro piense diferente, pero creo que con 60 mil dólares, que es casi la inversión de un carro eléctrico, compraría 3 carros de este modelo. Y si vamos por años en 3 carros de este modelo, me aguantarían 12 años por la misma inversión. Un Tesla no creo que lo pueda correr 12 años. Y no sé si en 12 años vaya a estar haciendo Uber. Pero por eso, tal vez para mí, para la casa, lo compraría y no porque para invertir 50 mil dólares para ahorrar gasolina, no. En ese caso, me compro un carro de estos en 30 mil y si no lo corro mucho para la casa, todavía sigo ahorrando mucho más gasolina que lo que me voy a ahorrar con la electricidad. Pero bueno, esa es... esa es mi opinión. Yo sé que hay muchos choferes que van a pensar diferente. Algunos choferes traen Tesla si les gusta. A mí me gustan. Voy a ser honesto. Pero no me gusta por la inversión. Yo preferiría traer un Tesla y no traer un Toyota manejando. Pero si vamos hablando de números y de inversión y de negocio, no es negocio. No es rentable para mí invertir 60 mil dólares en un carro. ¿Y por qué unos van a decir pero por qué no compras un Nissan? Los Nissan te dan 140 millas, 180. El Chevy creo te está dando como cerca de 180, 200 millas. Y yo de comprar un Chevy o un Nissan no los compraría en eléctricos. Tal vez más a futuro, pero ahorita todavía no porque esas compañías todavía están tratando de hacerlo mejor día a día o año con año. Entonces, esperaremos unos 5 años y vemos qué hay en el mercado. Tal vez la Volvo o la Mercedes van a ser mejor que Chevy o que Nissan. Pero bueno, veremos otros años como sigo diciendo, pero por el momento un carro eléctrico para mí no es rentable. Eso era todo lo que quería comentar con ustedes, mi opinión sobre un eléctrico o un híbrido. Me sigo quedando con un híbrido, pero ustedes sabrán. Saquen sus cuentas. Chao, chao. Pues eso es todo. Nos vemos en el próximo video. Su amigo Rala desde Seattle, Washington. Síganla pasando bonita. Bye.